Cosas extrañas continúan en encontrarse en Marte. Desde el complejo de pirámides en Sidonia y otras estructuras antiguas, a la infame, cara y objetos excéntricos como trozos de metal mecanizado, herramientas y increíbles piezas de robot. Ahora, existe una foto de la NASA que parece revelar una imagen de muy alta resolución de un corte y con forma de tabla de madera sobre un lecho seco de Marte. Curiosamente, la forma en que se labró la tabla parece que podría haber sido utilizado como parte de un antiguo velero de madera. Más misterios Marte siempre ha sido un enigma. Los antiguos lo veneraban y los romanos lo llamaban su dios de la guerra. Un planeta ligeramente más pequeño que el nuestro con un paisaje que recuerda a los desiertos de nuestro planeta, la geología de Marte es muy similar a la de la Tierra. Pero los verdaderos misterios que intrigan algunos investigadores durante mucho tiempo incluyen, 1. La posibilidad de que las dos lunas del planeta rojo sean artificiales, 2. Un extraño monolito en la luna marciana. Fobos, 3. Pruebas de que Marte pudo haber sido una gran luna inhabitada una vez orbitando un planeta gigante de gas en la región de lo que hoy es el cinturón de asteroides. Cuando ese planeta experimentó una explosión catastrófica, Marte casi se ha partido en dos y fue lanzada a través del espacio hasta su órbita actual. Muchos investigadores acusan a la NASA de ocultar pruebas. Hace algunos meses se descubrió un proceso de manipulación de imágenes que elimina partes de una imagen y lo deja como si no hubiera estado allí. Algo que la NASA puede encontrar útil si ellos realmente están manipulando cualquier imagen dos veces. En 1975 por el centenario de las obras de la Catedral y en el año sacoveo de 1993 para ser expuesto en la exposición, Santiago, Camino de Europa. Guión. ¿Tenía un seguro el Códice? Todos los expertos coinciden al señalar el incalculable valor del documento, que incluso lo alejaría de cualquier interés comercial al ser sobradamente conocido. El seguro de la última exposición en la que salió de la Catedral en 1993, lo valoró en mil millones de pesetas. Sin embargo, el Códice no tenía ningún seguro especial si lo tiene la Catedral, el día 8 de octubre de 2011. El arzobispo de Santiago, Julián Barrio, aceptó la renuncia de José María Díez como canónigo archivero, después de que hubiese puesto su cargo a su disposición, en reiteradas ocasiones, tras la desaparición del Códice Calixtino. El arzobispado informó de que con esta renuncia a partir de ahora 10 podrá dedicarse, de modo más pleno, a las funciones de su cargo como de un presidente del Cabildo Catedralicio. S.I.R. Arthur C. Clarke cree que árboles están creciendo en Marte. Hoy en día abundan los misterios con la llegada de las ondas planetarias y exploradores robot, intrigantes, tubos de cristal, que se extienden por kilómetros sobre y debajo de la Tierra, NASA dice que son dunas barridas por el viento, el afamado escritor futurista y de ciencia ficción, S.I.R. Arthur C. Clarke afirmó categóricamente que existen gigantescos árboles cerca del frígido polo surmarciano. Tablón de madera artificial hallado en Marte fotopolémica que revela formas que se parecen a árboles, nota las sombras. El respetado autor Arthur C. Clarke opinó que se asemejan a árboles de Van Nyan de la Tierra. Él también observó que estas formas parecen cambiar con las estaciones, con el creciente aumento de calor y la luz solar de la temporada de primavera de Marte, al igual que la vegetación lo haría en la Tierra. Tablón de madera artificial hallado en Marte. ¿Cuál es el propósito de estos tubos de varios kilómetros de largo? Ahora otro extraño misterio puede añadirse a la lista cada vez mayor, lo que parece ser un pedazo de madera bien elaborado sentado a simple vista en la superficie de un antiguo lecho del lago fotografiado con un sorprendente detalle por el Mars Robert Opportunity. El resto de un navío o tablón de madera artificial hallado en Marte Aunque el análisis de la imagen dibuja la conclusión de que la madera fue rasgada de uno de los árboles del polo sur y llevado hacia la llanura por una inundación masiva donde descansa ahora, una inspección cercana revela que el objeto de madera probablemente está petrificado. También fue aserrado y tallado lijado cerca de un extremo para crear una curva poco profunda, similar a un tablón en el lado de un barco de vela de los siglos XVI o XVII. El tablón de madera una vez pudo haber sido parte de un antiguo velero marciano que tuvo un mal final. ¿Cuánto tiempo hace que la tragedia ocurrió? Nadie nunca lo podrá saber. El tablón de madera puede haber estado sentado donde está ahora por incontables milenios.